Buenas noches, Ricardo Lado de RCN. Quisiera preguntarle sobre las modificaciones que ha tenido que hacer en toda esta convocatoria, son 4 o 5, con las que se tenía previa, de Davinson Sánchez. ¿Esto qué tanto ha modificado todo ese plan de trabajo que se tenía pensado, ideando lo que va a hacer este partido frente a España y el próximo que viene frente a Román? Muchas gracias. Sí, bueno, nos ha sucedido anteriormente también en plena eliminatoria, sobre todo en la segunda fecha, en octubre, que hemos tenido muchos inconvenientes de baja por lesión. El plan de trabajo no cambia, lo que cambia son los protagonistas que de pronto tienen algunos más conocimiento de lo que hacemos, lo que le pedimos y lo que nos dan, ¿no? Así que el plan de trabajo continúa de la misma manera, con el lamento y con el deseo de pronta recuperación a los lesionados. Jorge, buenas noches. La inquietud va por el lado de que hay jugadores que vienen buscando o cambiando de equipo, mejor dicho, como es el caso de Borré, que no ha tenido muchos minutos, que James, que apenas está entrando. ¿De acuerdo a lo que ha podido trabajar estos días, con el nivel que estaban acostumbrados, como los ha visto, están cercanos, les falta mucho? Bueno, se sabe que en estos microciclos no es mucho el tiempo que se tiene de trabajo, ¿no? No hemos podido hacer, por ejemplo, una práctica de fútbol como para evaluar el estado real, ¿no? Pero se los ve bien, están disponibles y están aptos para jugar. Gracias, Jaime Dina. Néstor Gabriel, buena tarde, noche. Nuestros mejores deseos para esta temporada 2024 que hasta ahora ha sido exitosa. Te quiero sacar un poco del partido de manera particular, pero meterte en lo que es el trabajo premio que hiciste para selección, porque quedó una incógnita en más de 40 millones de colombianos. ¿Qué te llevó a no convocar a Borja, goleador de la Liga Argentina? Y hubo una solicitud de un técnico colombiano como Hernandarío Herrera para que le dieras un homenaje, una distinción a Dairo Moreno por haber llegado a un récord histórico para el baloncí colombiano. ¿Cuáles fueron tus medidas a sabiendas que las cosas hasta ahora han salido muy bien? No, bueno, la verdad es que no es bueno hablar de jugadores que no están convocados, ¿no? Pero a Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la selección para saber si está o no está, lo quiero, lo admiro. El número es limitado, sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos todo lo que tenemos que verlos, que en la selección han jugado poco y han hecho muchos méritos también en otros lados. Sin duda que siempre va a haber disconformismo con los citados, siempre hay preferencias de otro lado. Yo trato de ser lo más justo posible en todas las situaciones. Me puedo equivocar y pido perdón, pero de ninguna manera lo hacemos de... Ninguno está vetado, ninguno está afuera. Y bueno, la verdad es que eso, que hay muchos jóvenes que están haciendo mucho mérito en ligas importantes, en ligas muy europeas, y bueno, tratamos de ser coherentes con eso, seguir el progreso de ellos de más cerca y tratar de darles minutos para saber para qué están. Buenas noches, profe. Como yo creo que es la hora de la OPC, quisiera preguntarle personalmente, ¿cuál crees que sería la ganancia mayor que le queda a Colombia después de poder enfrentar a dos rivales europeos y también poder enfrentar a dos rivales justamente de este continente? ¿Nos pueden preparar un poco más prácticamente para los partidos que podrían encontrarse próximamente en alguna Copa del Mundo? Sí, la exigencia va a ser máxima porque vamos a enfrentar a un equipo que fue campeón del mundo, que viene muchos partidos invictos ganando, que tiene un juego que todos le reconocemos, y otro equipo que está compitiendo muy bien también en Europa. Así que la exigencia es máxima y la preparación siempre que uno se mide con los mejores nos da una pauta de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Bueno, me interesa más de lo que dijiste antes, ¿no? Que es un partido de preparación y sobre todo que nos mide, nos da, porque la particularidad que tiene la competencia en selección nacional es que se compite a veces cada cuatro meses. Hay espacios de tiempo muy prolongados donde la actualidad del jugador cambia, donde la realidad es otra, ¿no? De un noviembre a un marzo. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en evaluar qué jugadores están mejor y cómo seguir a la vez dándole una identidad al equipo, ¿no? Que eso lo hacen los jugadores también, la característica de cada jugador. Gracias. 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 Gracias.